Un atleta turco realizó el jueves un salto impresionante desde la histórica Torre Galata en Estambul, 385 años después de un exitoso intento de vuelo del aviador otomano Gesarfen Ahmed Celebi desde el lugar. Senjis Kojak tardó solo 8 segundos en llegar al suelo después de un salto de 36 metros desde la parte superior de la Torre Medieval ubicada en el barrio de Karakoy, en el lado europeo de la ciudad. El atleta dijo que se inspiró en Celebi, que voló desde la Torre hacia el lado asiático en el siglo XVII, cruzando el estrecho del Bósforo que separa los dos continentes. El aviador otomano completó su hazaña agitando enormes alas puestas en sus brazos para probar que las personas pueden volar como pájaros. Con información de la oficina en Estambul, Turquía, Noticias Xinhua.